Querida señorita, yo procuraré lo mejor que sepa hacer que su mamá no llore. Por lo tanto, tenga la bondad de darme noticias precisas sobre su tío, para que yo pueda enterarme de su estado de salud y si es posible internarlo en Suiza. Mis mejores recuerdos. En la primavera de 1915, una mujer francesa escribió a Alfonso XIII pidiendo ayuda para buscar a su marido, que estaba desaparecido en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial. La posición de neutralidad de España y el gran interés personal de Alfonso XIII permitieron encontrar a este soldado en un campamento de prisioneros en Alemania. La localización de este soldado francés, gracias a la intervención de Alfonso XIII, se publicó en la prensa europea. Esto provocó una avalancha de cartas que llegaban a palacio dirigidas al rey. De esta manera se creó la Oficina de la Guerra Europea para gestionar las búsquedas de soldados desaparecidos en la Gran Guerra. Estamos en el archivo abierto, el archivo que contiene los 200.000 expedientes que constituyen el fondo documental más importante sobre la Primera Guerra Mundial que se conservan los archivos españoles. Estas 200.000 cartas han sido escritas al rey por los verdaderos protagonistas de la guerra, que son los combatientes y sus familias. Son testimonios, la mayoría de ellos sobrecogedores, realmente emocionan y en todos ellos observamos un resquicio ahí de esperanza. Escriben al rey como último recurso para que encuentre a su ser querido desaparecido. La labor humanitaria llevada a cabo por Alfonso XIII que damos a conocer en esta exposición generó la llegada de una importante colección de fotografía bélica que por primera vez se da a conocer en todo su esplendor. En el marco de esta exposición tenemos la satisfacción de presentar la obra del gran artista y fotógrafo que fue Jean-Baptiste Tornasot, jefe de los servicios fotográficos de la Armada durante 1918. De la observación de su obra se percibe la plena adhesión al movimiento y a los postulados del movimiento pictorialista vigente en estos momentos. Patrimonio Nacional, en colaboración con la Fundación Banco Santander, les invitan a visitar esta exposición, muy diferente a otras que se han visto en Palacio y donde se exhiben fotografías y documentos inéditos relativos a la Primera Guerra Mundial.